los testigos de jehová dejan de ser neutrales en la triste guerra de ucrania si vamos a ver cómo los testigos de jehová hicieron a un lado la neutralidad y han tomado partido en esta triste guerra primero tenemos que saber que neutralidad significa no participar ni ponerse en contra o a favor de uno ni en otro de los dos extremos refiere a la condición la actitud conducta o postura propia desde un neutral el que no se inclina por alguna oposición ni toma partido o que no participa en conflicto o contienda si ser neutral es no hablar bien ni hablar mal de uno u otro bando es no hacerse amigo de un bando y enemigo de otro eso es ser neutral por ejemplo en esta triste guerra de ucrania los eeuu y la otan ya no fueron neutrales consideran a rusia el enemigo y vamos a ver cómo los testigos de jehová han tomado partido en la guerra de ucrania al establecer quién es su enemigo aquí lo vemos en la imagen al enemigo de los testigos de jehová para establecer cómo han perdido la neutralidad nos basaremos en la atalaya de mayo del 2020 aquí vemos el párrafo 3 de la página 3 vamos a leer lo que está marcado tú puedes detener el vídeo y leer el párrafo completo para que veas que no se sale de contexto lo que presentamos ahí dice veremos que es lógico cambiar nuestra manera de entender una parte de la profecía otra vez los testigos de jehová tienen que cambiar lo que era la verdad ahora lo entienden de forma diferente note usted nuestra manera de entender por qué se tiene que cambiar veamos en la página 8 de esta revista aparece un recuadro y vamos a analizar esto dice cumplimiento alemania lucha contra gran bretaña y eeuu en 1945 la unión soviética y sus aliados se invierten en el rey del norte y en 1991 cae la unión soviética y con el tiempo rusia y sus aliados asumen el papel del rey del norte primero el rey del norte entendían que era la alemania nazi después cuando cayó la alemania nazi el rey del norte pasó a ser la unión de repúblicas soviéticas socialistas de stalin al caer ellos ahora entienden que el nuevo enemigo rey del norte es rusia notaron algo estos enemigos son enemigos de los estados unidos y por lo tanto enemigos de los testigos de jehová pero quien entendió que el rey del norte es rusia en la misma revista en el párrafo 9 de la página 14 vea lo que está marcado aquí se habla en el párrafo de que rusia dejó ya no permitió a los testigos de jehová predicar y les quitó sus posesiones ya sabemos este dato pero mire lo que está marcado tras estos sucesos en el 2018 el cuerpo gobernante identificó a rusia y sus aliados como el rey del norte entonces quien entiende que el rey del norte es rusia el cuerpo gobernante y vamos a reafirmar lo que entiende el cuerpo gobernante aquí vemos el párrafo 3 de la página 12 en el artículo de estudio 20 en la pregunta quién es el rey del norte hoy en día note lo que está marcado pero poco a poco rusia y sus aliados se convirtieron en el rey del norte es decir el cuerpo gobernante sustenta que el rey del norte es rusia ahora analicemos estos tres puntos en ese mismo párrafo dice para que un gobierno asuma el papel del rey del norte o rey del sur debe hacer tres cosas vamos a ver lo primero dice primero influir de forma directa en el pueblo de dios y el rey del sur que son los eeuu ha influido de manera muy directa en los testigos de jehová porque porque ahí está la central mundial de su organización todas las doctrinas todos los pensamientos las ideas todo el dinero va a la sede mundial que está en eeuu así es que este rey se ha influido de manera directa con la organización testigos de jehová en ese mismo párrafo vamos a ver el segundo punto mostrar con sus acciones que es enemigo de jehová y de sus siervos y claro los testigos de jehová ahora que son prohibidos en rusia lo consideran como el rey del norte porque porque los está encarcelando más adelante vamos a ver más información sobre esto ahora vamos al punto 3 y tercero lucha contra el rival si rusia lucha contra los eeuu recuerdan la película de rocky pues aquí está reflejada en la organización testigos de jehová el rey del norte lucha contra el rey del sur rusia contra eeuu ahora vamos a analizar cómo los testigos de jehová ya toman partido dejan la neutralidad a considerar a un enemigo de estos bandos el párrafo 4 de la página 13 dice hoy en día rusia y sus aliados son el rey del norte ya lo tienen bien identificado ahora ese mismo párrafo vea lo que dice primero porque han tenido un impacto directo en el pueblo de dios al prohibir la predicación y perseguir a cientos de miles de hermanos que viven en los lugares que están bajo su control aquí establecen que rusia es enemigo de los testigos de jehová porque les prohíben su actividad pero haciendo un análisis en realidad rusia prohibió y es enemigo de los testigos de jehová miren aquí en la imagen vemos el anuario 2016 y cómo estaban los testigos de jehová en rusia en ese año miren había un promedio de publicadores de 172 mil 977 con un máximo de publicadores de 175 mil 615 testigos de jehová es decir crecieron en un 5% en relación al 2014 se bautizaron 4526 rusos testigos de jehová hubo precursores auxiliares y precursores regulares más de 30 mil precursores regulares había 2547 congregaciones fíjense las horas que predicaron en rusia 48 millones 858 mil 784 y conducían 113 mil 529 estudios a la conmemoración asistieron 294 mil 180 personas es decir en rusia no estaban tan prohibidos los testigos de jehová ellos deben considerar por ejemplo a china a corea del norte o países de medio oriente como irak irán pakistán afganistán ahí si están prohibidos ahí no los dejan hacer asambleas ni predicar ahí están completamente prohibidos estos sí son enemigos por ejemplo china que no los deja con libertad de predicar y por mucho tiempo rusia si les dio la oportunidad entonces el enemigo no es rusia debería ser china corea del norte y los demás países aquí podemos establecer que rusia no ha sido tan enemigo tan enemigo de los testigos de jehová tan es así que miren la página esta imagen de la revista despertada de 1995 en la página 23 lo que menciona dice de vuelta a rusia uno de los cambios más radicales más radicales ocurridos en la ex unión soviética consiste en la libertad para hablar de religión situación esta de la que se han valido muchos rusos para examinar las doctrinas bíblicas note usted el resultado ha sido prácticamente un milagro contemporáneo si rusia tenía abiertas las testigos para los testigos de jehová tan es así que miren el hermoso betel de rusia sus grandes asambleas que hicieron en los estadios de de moscú entonces rusia no era tan enemigo de los testigos de jehová ahora veamos qué tan perseguidos han sido en rusia en este último año miren aquí tenemos jw.org en el apartado de asuntos legales y derechos humanos aquí vemos los datos de cuántos testigos de jehová han sido o están encarcelados en rusia 26 76 perdón 76 testigos de jehová presos en rusa en rusia 76 pero hay otros países donde hay presos que en total son 152 testigos de jehová presos por sus creencias 152 de 8 millones que dicen ser pues es muy mínima la persecución que hay contra los testigos de jehová entonces acabamos de ver cómo rusia no ha sido tan enemigo de los testigos de jehová como china o corea del norte y otros países pero vayamos otra vez al párrafo 4 de la página 3 vamos a ver el segundo punto dice segundo porque sus actos demuestran que odian a jehová y a su pueblo pregunta testigos de jehová odian a jehová o su pueblo o odian al norteamericano y millonario cuerpo gobernante y sus doctrinas de predicar que rusia será destruida al igual que su pueblo por no aceptar las doctrinas de la norteamericana white tower que es lo que odiarán los rusos adiós o las doctrinas de la organización norteamericana que les enseña a los testigos a predicar que rusia será destruida que será ahora vayamos al mismo párrafo pero en el punto 3 dice tercero porque han luchado contra el rey del sur que es la potencia mundial formada por gran bretaña y los estados unidos entonces noten como los testigos de jehová ya tienen bien definido según su entendimiento el entendimiento del cuerpo gobernante que el rey del norte rusia y el rey del sur es estados unidos y gran bretaña pero a ver un momento un momento testigos de jehová aquí en la imagen tenemos un mapa mundi vamos a hacer un poquito de repaso de geografía aquí la línea roja es el ecuador el que divide al planeta en norte y sur y vemos que en el norte está la unión soviética muy bien ese es el rey del norte pero los estados unidos y gran bretaña están en el norte no están en el sur a menos que el cuerpo gobernante vea el mapa mundi así o lo vea así estados unidos y gran bretaña en el sur pero es que eso es simbólico dirá un testigo de jehová entonces si es simbólico porque tomas lo más literal que es rusia y eeuu en su entendimiento muy bien ahora aquí viene lo más interesante miren el párrafo 10 de la revista de la página 14 en la pregunta acabará el rey del norte con el rey del sur es decir acabará rusia con los con los estados unidos miren lo que dice el párrafo significa esto que acabará con el rey del sur o sea el rey del norte acabará con el rey del sur no no rusia según los testigos de jehová lo que entienden aquí está el cuerpo gobernante rusia no va a acabar con los estados unidos esto es significativo y ahora veamos lo que dicen los testigos de jehová que son una religión que sucede está en eeuu miren en el mismo párrafo el rey del sur eeuu todavía estará vivo cuando jehová y jesús eliminen a todos los gobiernos humanos en armagedón qué terrible noticia eh los testigos de jehová entienden que eeuu estará vivo cuando jehová y jesús elimina todos los gobiernos es decir en armagedón desaparecerán todos los gobiernos y el gobierno de eeuu seguirá vivo y para sustentar esto más todavía vayamos al párrafo 11 de la misma revista y en la página 14 dice cuando habla de gran bretaña y los eeuu la profecía señala que esta potencia mundial o sea los eeuu aún existirán cuando el reino de dios destruya los gobiernos de la tierra esto ya no es ser neutral los testigos de jehová entienden que jehová y jesús van a destruir a los gobiernos de la tierra pero los eeuu seguirán vivos como gobierno esto es ponerse de parte de una nación jesús eliminará los gobiernos pero vean la imagen eeuu seguirá vivo con su gobierno entonces el gobierno de eeuu seguirá vivo ya cuando desaparezcan todos los gobiernos entre ellos rusia y dónde está la parte donde pierden la neutralidad para sustentar vayamos a la página 15 de la misma revista y párrafo 15 dice es posible que este mensaje severo y el ataque final de los enemigos de dios sean los mismos acontecimientos que menciona daniel 11 44 45 fíjese el ataque final de los enemigos de dios sigue diciendo el párrafo ahí daniel dice que el rey del norte rusia se inquietará debido a informes desde el este y desde el norte y saldrá furioso a destruir a muchos al parecer estos muchos son los siervos de jehová notan ustedes el rey del norte el rey del norte se inquietará y saldrá furioso a destruir a los muchos a quienes a los testigos de jehová entonces aquí dejaron de ser neutrales ya establecen que tienen un enemigo con el que están luchando que es es rusia si los testigos de jehová fueran neutrales no tomarían partido hoy rusia es su enemigo y ellos lo han declarado rusia es el enemigo de los testigos de jehová pero los eeuu es amigo de los testigos de jehová ya que es el país en donde se encuentra la tierra hermosa la que ataca rusia el rey del norte donde dice esto de que eeuu es la tierra hermosa veamos vayamos a la revista la talaya la misma página 14 párrafo 9 note lo que dice en los últimos años rusia y sus aliados también han invadido la tierra hermosa de qué manera en el 2017 este rey del norte de la actualidad prohibió la obra de los testigos de jehová tras estos sucesos en el 2018 el cuerpo gobernante identificó a rusia y sus aliados como el rey del norte y la tierra hermosa warwick el hermoso terreno que tienen está ubicado en los estados unidos tan es así que en esa tierra hermosa los estados unidos es la nación donde hay más testigos de jehová miren según el informe del año pasado en estados unidos hay un millón 255 mil 657 testigos de jehová en ningún país hay testigos como ellos hay 12 mil 163 congregaciones fíjense la conmemoración en eeuu asistieron 2 millones 461 mil 94 personas entonces esta es la tierra hermosa ahora los estados unidos aquí vemos en el mapa ahí nacen con charles de russell nacen los testigos de jehová en eeuu además ellos tienen su sede mundial ahí mismo y tan es así que apoyan al rey del sur y odian al rey del norte que ya lo consideran como su enemigo que miren lo que aparece en la página jw rusia invade ucrania nota usted ellos inmediatamente ponen la noticia de que rusia invade ucrania pero los testigos de jehová nunca han publicado invasiones realizadas por los estados unidos sabías eso nunca han publicado las invasiones de los estados unidos como lo hacen ahora con rusia porque miren por ejemplo de la guerra de corea la guerra de vietnam la guerra del golfo la guerra de irak o la guerra de afganistán en jw no aparece nada de eso no aparece nada de que los estados unidos invadieron esos países porque porque son amigos del rey del sur tan es así que dicen que en el armagedón todos los gobiernos serán destruidos y como leímos en la misma revista la patalaya el gobierno de eeuu estará en pie el enemigo de los testigos de jehová es rusia declarado así lo entiende el cuerpo gobernante y un detalle ninguna información de esta tiene base bíblica es como entienden ellos así lo entienden entonces acabamos de probar como los testigos de jehová ya tomaron partido rusia es el enemigo en la guerra de ucrania para eeuu para gran bretaña el enemigo es rusia para los testigos de jehová es rusia con esto queda probado que los testigos de jehová han dejado ser neutrales testigos de ser neutrales testigos de jehová y su rey del sur jaki mate si te gustó el vídeo te invito a darle like compartir suscríbete y comenta tus comentarios son muy valiosos esperemos que esta guerra termine que termine no como lo entienden los testigos de jehová sino que termine con el diálogo saludos de rami espino 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 saludos de rami espino